Los resultados de la prueba PISA, el análisis de mexicanos primero sobre estos resultados de la prueba, de lo que da como pues la primera vista de bote pronto y el retroceso que se ha tenido en este sentido. En la línea telefónica se encuentra Patricia Vázquez, ella es presidenta ejecutiva de mexicanos. Primero, Patricia, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Igualmente, Jaime, muy contenta de estar contigo esta tarde con todo tu auditorio. Igualmente, Patricia, pues a ver, ayúdanos a contextualizar los resultados que conocimos hoy muy temprano y los muy malos resultados que hay en comprensión de lectura, en matemáticas, en ciencias. Vaya, no hay un avance, incluso hay un caminar hacia atrás. Pues sí, Jaime, la verdad es que, mira, llevamos en mexicanos primero un tiempo hablando sobre la crisis de aprendizaje, la emergencia educativa en la que está México, por supuesto, por tema de pandemia, pero también por una urgente necesidad y un llamado de conciencia a las autoridades educativas para decir, no estamos bien. Y hoy, esta evaluación PISA, en la que nos compara con más de 80 países de los países de la OCDE, lo que nos da, lo que nos dice es, se confirma, se reconfirma esa crisis de aprendizaje en la que estamos en este país, pero también, Jaime, se reconfirma la crisis de aprendizaje en la que estamos en todo el mundo, ¿no? Y hoy, muy en la madrugada que se presentaron los resultados, András Schleicher decía algo muy importante. Estos resultados sí tienen cierto nivel de impacto por la pandemia, pero no son atribuibles solamente a la pandemia. Entiendo. Me parece que esta primera aclaración es muy importante porque lo que vemos es una trayectoria a la baja desde años anteriores en justo lo que tú dices, en matemáticas, en comprensión lectora, en ciencias. Este año el énfasis fue en matemáticas y, pues, como tú sabes, siempre en el ideario social las matemáticas parecen una asignatura muy compleja, pero lo que PISA nos dice es, no es la asignatura de matemáticas la que estamos evaluando, estamos evaluando el pensamiento matemático. Ese pensamiento, Jaime, que se necesita y que se desarrolla en muchos otros campos, en la clínica, en la biología, en la física. Entonces, estamos en retroceso y a mí me gusta siempre explicar estos resultados de una manera muy clara. La primera es, si me dijeran, oye, Pati, a ver, ¿qué significa que estamos en los últimos lugares, en matemáticas? Bueno, pues, significa que una persona, un chavo, una joven, chava de 15 años de edad, tiene una comprensión de lectura, un pensamiento matemático y un pensamiento científico de una persona de sexto de primaria. ¡Guau! O sea, la secundaria pasó de noche. Pues, prácticamente te podrá decir que estamos cuatro años atrás, ¿no? Estamos cuatro años atrás. Yo rezago escolares de cuatro años atrás. ¡Tremendo! Eso es lo que nos dice hoy PISA, ¿no? Y también lo que nos dice PISA es, pero a pesar de que no es atribuible, e insistir mucho, Jaime, en estas conversaciones que hemos tenido como mexicanos, primero contigo, en esta ocasión, a ver, la educación no es un proceso transaccional. No es, yo te pago, tú vas, me regresas a las niñas y a los niños y aprendes, ¿no? Es un proceso social. Y entonces hoy PISA, que me parece que nos da mucha pauta de dónde sí están las posibilidades. Yo creo que nos ha faltado como país ser muy consistentes en las reformas, ser consistentes en la toma de decisiones en educación, ser consolidados con los equipos de trabajo que sabemos que tienen experiencia en materia educativa dentro y fuera de la Secretaría, porque esto es un equipo, ¿no? Pero hoy PISA nos dice, importa también, no solamente lo que pasa en el aula, ojo, ¿no? Porque me parecería muy injusto decir, estamos muy mal porque seguramente los libros de texto, ¿no? Sí, claro. La realidad es que, y en realidad es que tiene mucho que ver varias otras variables que nos dice PISA hoy. Sí. Oye, Patricia, en ese sentido, y antes de que continúes, ¿cómo ver el descenso 2009-2022? Por ejemplo, comprensión de lectura, 425 era lo del puntaje, se cierra en 2022, 415. Se perdieron 10 puntos en estos años. Matemáticas, estábamos en 419 en el 2009, se va hasta 395 en el 2022, una cantidad más importante que la anterior. Ciencias, 416. Ahí se tuvo un pico superior en el 2018 con 419, pero baja en el 2022 a 410. El menor de ellos. Pues mira, Jaime, yo te diría que es un reflejo de la inconsistencia en las decisiones de educación del país, ¿no? O sea, yo creo que hay que también voltear a ver qué buenas cosas se hicieron hacia atrás, qué buenas cosas se están haciendo en el presente, pero también qué errores se hemos cometido como país en materia de política educativa, ¿no? Y yo te diría, si sube, quiere decir que algo bueno estaba sucediendo y que no sucede por ese año, sucede por un esfuerzo de años anteriores, que eso también vale mucho la pena, ¿no? Es decir, esto que te digo, a ver, si estos estudiantes de 15 años, cuando respondieron la prueba, tenían 15 años, ¿no? Y ahora ya salieron del bachillerato, ¿no? En ese momento estaban terminando la secundaria, empezando el bachillerato. ¿Qué dejó de suceder en la secundaria? ¿Qué decisiones buenas o malas se tomaron en la secundaria para que llegaran a los 15 años a un resultado como el que tenemos hoy? Entonces, no es como de ahorita sucede porque es la radiografía de hacia atrás y lo que nos está diciendo es, oiga, si nosotros queremos mejorar los resultados de la siguiente evaluación, pensando que es un país que hoy por hoy la evaluación no tiene un lugar en la agenda educativa, supongamos que le damos la importancia que se merece. Hacia adelante, lo que te diría es, hoy tenemos que empezar este ciclo escolar a replantearnos qué es lo que está pasando con la formación de los estudiantes, la enseñanza de las matemáticas, la ciencia. Y en ese sentido, Patricia, estamos platicando con Patricia Vázquez, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero, ¿y en ese sentido la nueva escuela mexicana lo plantea? Mira, yo, nosotros desde Mexicanos Primero, Jaime, hemos sido muy críticos, constructivos, porque nos parece que lo que necesita este país es una agenda de posibilidades, no una agenda de señalamientos, ¿no? Entonces, nosotros hemos insistido en que la nueva escuela mexicana nos ha dado pauta para reflexionar nuevas miradas en la educación pública de este país, ¿no? Es decir, un sistema que, en lugar de ser solo por asignatura, le apuesta por proyectos, ¿ok? Le tenemos que dar una oportunidad, porque eso es lo que tenemos ahorita, tenemos que evaluar el efecto de los proyectos, ¿no? Pero no necesariamente, y eso es muy importante porque me lo han preguntado y creo que vale mucho la pena decirlo, los libros de texto gratuito y que han sido, han estado rodeados de mucha crítica y de mucha conversación, los libros de texto gratuito, Jaime, lo que nos dicen hoy es una apuesta por proyectos, no por asignatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país? Dejar de depositar en el libro de texto gratuito todo el conocimiento como si el libro de texto gratuito por sí solo desarrollara pensamiento matemático, pensamiento científico, ¿no? Se acerca a, podemos darle esa oportunidad, pero el libro de texto es un recurso de apoyo al docente en quien tenemos que depositar una mayor confianza, mayores recursos de formación es en las maestras y en los maestros, a partir de los resultados que nos arrojan, evaluaciones como las de PISA o evaluaciones diagnósticas que hace también el mismo mejor ego. Y en ese sentido, rápidamente nos quedan menos de un minuto, ¿el sindicato, todo lo que existe alrededor de los maestros, lo permite, Patricia? Yo te diría que hay muy buenos perfiles en el sistema. Insisto, Jaime, este país necesita una agenda de posibilidades. Hay muy buenos maestros. Necesitamos creer mucho más en el sistema, necesitamos ponerle más recursos, necesitamos darle mayores recursos, que es lo que dice PISA, mayores recursos a los estudiantes, más desventaja, y darles a esos estudiantes, Jaime, a los mejores profesores. Necesitamos una agenda de equidad mucho más completa, mucho más comprometida, sin transacciones y con una mirada mucho más a largo plazo. Perfecto. Pues, Patricia, siempre un privilegio poder platicar contigo y en verdad nos ayudas mucho a contextualizar esto con lo que amanecimos hoy prácticamente este martes. Cuídate mucho, que tengas un excelente día. Hasta pronto. Igualmente, Jaime. Buenas tardes. Gracias. Es Patricia Vázquez, ella es la presidenta ejecutiva de Mexicanos. Primero, con este análisis sobre los resultados de la...